Música Inmoralidad en todos los rincones Falta la pasta si bajan las pensiones Políticos ganan cada mes más millones Se vive feliz sin tener restricciones Favoritismo, poder y comisiones En ayuntamientos y sin sanciones Lujosas vacaciones a costa del erario Más urbanizaciones y se olvidan del barrio Abusos a diario, no importa el horario Mires donde mires, falta algo necesario Contratos temporales, miseros salarios Currar sin disfrutar tu peor calvario Becarios explotados, no hay talonario Cargos directivos, nuevos subsecretarios Poca experiencia, muchos son horarios Otros piden dinero y llenan relicarios Ves el telediario, te aconsejo que ceses Lo último en salir serán tus intereses Porque los de arriba nos consideran reses Ojalá preguntaran qué es lo que nos parece A veces me caso de que esto no cese Es un sinsentido, nadie se lo merece Sociedad casada con el número 13 Quiero legalidad, eso me enorgullece Cada día lo estás viviendo Esto no es justo, lo has de parar Superando y resistiendo Injusticias Injusticias Alza tu voz y haz estruendo Esto no es justo, lo has de parar Con fin, no sigas permitiendo Injusticias Son injusticias, no importa dónde y cuándo Miren a otro lado, sigan estafando Blanqueo y construcción se dan en ambos bandos Nosotros lo vemos y seguimos callando La pasma registra a los chicos de ese banco Lo único que hacían era estar charlando La gente los mira, siempre hay alguien juzgando Todo el mundo lo sabe, quién mueve el contrabando Porque pierden el tiempo con esos chavales Para no ver pasar la droga rurales Se persigue el graffiti y delitos triviales Y campan a sus anchas los grandes criminales Más vale que pienses, esto es inaceptable Violencia de género parece imparable Sin leyes fiables, que ceses improbable Se pierden vidas, algo incomensurable Mira tu basura, mil restos de comida Hablan de crisis, pero se dilapida Esculpidas figuras y dietas suicidas En otros países, hambre indefinida Por contrapartida, hay queja inducida Protestan por chorradas, causa desconocida Ir a la mani mola para buscar movida Que jaten con sentido para encontrar salida Cada día lo estás viviendo Esto no es justo, lo has de parar Superando y resistiendo Injusticias Alza tu voz y haz destruido Esto no es justo, lo has de parar Con fin, no sigas permitiendo Injusticias Más 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 Am